Así es, Marta, habrá sesión descentralizada en el municipio de Villanueva estos días. Para hablarnos de esto, está con nosotros la diputada Esmeralda Borges. Diputada, buenos días. Buenos días, Carlitos. Un saludo a Marta. A Gustavo, un saludo especialísimo para la mesa de trabajo. Dios los bendiga. Desearle excelente día a todo nuestro pueblo cazanareño que a esta hora nos escucha. Sí, Carlitos, me parece que efectivamente el día martes 26 tendremos la sesión descentralizada en el municipio de Villanueva a partir de las 8 de la mañana, Carlitos. Invitarlos a ustedes también, que nos acompañen porque así es como queríamos realmente poder trabajar llegando a nuestras comunidades. Ya habíamos programado unas agendas antes de pandemia y pues a raíz de eso que estamos viviendo no se habían podido realizar. Pero este ha sido el momento y hoy acepto recibir más bien esta sesión descentralizada en el municipio de Villanueva porque acá se hace un sorteo en la Duma Departamental. Se sale a una propuesta y aquí es donde se aprueba con una votación donde ha quedado aprobado Monterrey. Hoy Monterrey pasa un oficio donde dice que no la recibe porque la diputada Zoraida se encuentra un poco indispuesta y hay que entender todas estas situaciones. Y he postulado mi municipio donde ha sido aceptado y hoy ya podemos decir que la sesión descentralizada va a ser en el municipio de Villanueva. Para invitar a toda nuestra comunidad que nos acompañe, el motivo de estas reuniones o sesiones descentralizadas es precisamente ese control político que venimos realizando. Donde estará el Secretario de Infraestructura, estará la Secretaria de Salud, estará la doctora Juliette Parra de la Oficina de la Mujer. También tendrán acompañamiento de NERCA, de Caprezoca, estará la Red Salud, que es la problemática sentida de nuestro sector. Y aquí la comunidad podrá presentarnos esas grandes inquietudes que ha querido transmitirle a la Asamblea y pues no han podido llegar a la Duma Departamental. Pero que este es el momento de que se pueda escuchar y así mismo poder dar las respuestas y hacer ese control frente al plan de desarrollo. Yo veo en qué cumplimiento se han dado al sector sur de Casanare y pues al municipio de Villanueva, donde nos vamos a encontrar en esta sesión, Carlitos. Diputada, ¿en qué parte de Villanueva va a ser esta sesión para que la gente esté pendiente y pueda participar? La sesión va a estar a partir de las 8 de la mañana en el Parque Infantil, donde va a ser un lugar abierto. Pedirles a todos, obviamente, aún no ha pasado esta pandemia, la bioseguridad con sus tapabocas, procurar el distanciamiento, el alcohol. Pero que allí tenemos un espacio amplio y, como lo digo, abierto, donde podemos estar varias personas y podremos estarlos escuchando de la mejor manera. ¿Cuáles son esos temas esenciales que en el sur consideran que se deben dar ya claridad y solución? Martica, algo sentido es que todos lo conocemos, lo más prioritario y lo que toda la comunidad pide es la salud. La salud, y que muy seguramente nuevamente será uno de los temas de la comunidad, es qué está pasando con nuestro hospital, el servicio que nos viene prestando Red Salud, las remisiones, los especialistas, las EPS, el servicio que vienen prestando. Por eso también hemos decidido invitar, porque nosotros no podemos quitar, pero sí invitamos a la Supersalud, que también va a estar con nosotros acompañándonos. Las EPS también se han invitado, las EPS que están acá en el municipio para que den sus respuestas. Y otras situaciones y problemáticas sentidas, las vías terciarias, las vías que llegan al municipio, donde sé que muy seguramente nos estarán preguntando hasta dónde va la competencia de la gobernación, qué compromisos, pavimentaciones que han quedado pendientes a algunos días. Ya nos han preguntado el estado de sus proyectos, si realmente se van a realizar, si no los están teniendo en cuenta. Entonces todos estos proyectos que van en desarrollo de la comunidad serán la constante el día de mañana en esa reunión, a partir de las ocho de la mañana en el Parque Infantil Mátrica. Diputada, muchas gracias por estar en contacto con Noticias, hacer esta invitación para que la comunidad asista a este evento. Y pues allí de primera mano tengan información sobre todos los requerimientos que tienen en este momento. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer este trabajo que viene realizando la Asamblea Departamental y al Todopoderoso que nos ha permitido podermos desplazar a los municipios y estar cerca de nuestras comunidades. Dios los bendiga y desearles un excelente inicio de semana a todo nuestro pueblo casanareño. Y a ustedes, Violeta Estéreos, Dios los bendiga. Feliz día para todos. Gracias y un saludo muy especial también al arquitecto Ferney Barreto y familia que hoy pues están de plácemes. Un saludo muy especial de cumpleaños a Andrés Felipe Jiménez. Él es el niño de la casa, dice él. Hoy está cumpliendo años. Un saludo muy especial a Felipe Jiménez y al arquitecto Ferney Barreto y a toda la familia que están celebrando allí.